Los ciudadanos que quieran beneficiarse del 10% de descuento del impuesto vehicular deben cancelar su obligación tributaria antes del 20 de marzo. El pago anual del impuesto sobre vehículos automotores es una de las obligaciones de los propietarios o poseedores de vehículos en Colombia. Este gravamen se aplica a los automotores nuevos usados y los que se internan temporalmente al territorio nacional. El impuesto rige para motocicletas de cilindraje 125 en adelante y para todos los vehículos de servicio particular. Cabe anotar que este impuesto está con el 10% hasta el 20 de marzo, sin descuento hasta el 19 de julio y ya el 20 de julio acarrea una multa de 170 mil pesos más el impuesto. Pueden acercarse a la oficina del tránsito con la matrícula del vehículo, el propietario o una copia o la foto de la matrícula para hacer la repetida liquidación. También es bueno que lo hagan con tiempo porque a veces hay inconsistencias en la plataforma y ya que hay que enviar matrículas y copias de las células del propietario a la base de impuestos Antioquia. Cabe anotar que la liquidación de este impuesto depende de cada vehículo, tipo, marca, línea, modelo y capacidad. Es muy importante que todos realicen el pago en nuestro municipio ya que el 20% de este impuesto vehicular de cada vehículo es destinado al municipio. Con ese 20% realizamos los diferentes proyectos viales y en seguridad vial del municipio. Los horarios de atención en la inspección de tránsito municipal son los siguientes, lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 11 y 30 de la mañana y de 2 a 4 y 30 de la tarde y los días miércoles y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.